¿Qué onda gente de Jauregui Likens? Ya nos encontramos aquí de vuelta con un nuevo video y el día de hoy con una excelente noticia para todos los habitantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas ya que próximamente podrán disfrutar una chulada de parque para perros Mira nada más que belleza papu, una alberquita, una pasarela, una A, unas cajitas Este parque para perros se ubicará a un costado del zoológico regional y en tan solo unos 9 días estará más que listo para que lo puedan disfrutar con todos sus perros menos los pitbull o por lo menos así es como lo reportó el diario de Nuevo Laredo Listo primer parque para divertir perros, pero no entrarán pitbulls No voy a leer la nota completa pero si a alguien le interesa la dejaré en la descripción Tendremos una serie de reglas para ingresar al parque Para empezar, los canes que ingresen deberán ir con sus dueños, nunca solos Esto para evitar que otros perros ingresen y se peleen con otros El que escribió esto aparentemente no sabe otra palabra que otros O que puedan lastimar a los niños, aclaró Irma Eugenia Richard de León Directora de Servicios Públicos Primarios de la entidad Ahora aquí viene lo mero bueno de esta nota Otra regla es la prohibición de la entrada a perros pitbull y demás razas de combate Que no fácilmente pueden convivir con otros canes Indicó la directora de servicios públicos Ahora, en toda honestidad Simplemente el diario de Nuevo Laredo sacó una nota extremadamente amarillista Porque posteriormente busqué esta información para corroborarla Y me encontré con esto Habilitan espacio canino dentro del parque viveros de Nuevo Laredo Aquí ninguna mención a los pitbull Ahora verán por qué La iniciativa se tomó debido a la cantidad de personas que acuden al parque a pasear con sus mascotas Incluso algunos manifestaron la idea que hoy construye La entrada al parque canino será gratuita Y estará restringida a las mascotas de razas grandes o agresivas Al igual se contará con un reglamento para evitar incidentes con los perritos y los dueños Esa última parte de las razas agresivas tal vez la podríamos tomar como un ataque a los pitbull Pero, insisto, siendo honestos no pude encontrar ni la entrevista completa Ni ninguna declaración de ella directamente atacando a los pitbull Así que, bueno, vamos a tomarlo un poco con discreción Ahora, quiero platicar aquí de dos puntos Número uno Toda la fanaticada del verdadero APBT Todos aquellos que van por esta vida enorgulleciéndose De lo agresivos e incontrolables que son sus perros ¿Qué se necesita para que entiendan ustedes Que es por el tema de las peleas de perros Que la gente quiere prohibir la raza? ¿Por qué no solamente lo aceptan ya? ¿Por qué no dejan de inventarse fantasías en su cabeza? Y de una vez lo admiten Es cierto, históricamente las peleas de perros han sido una de las funciones de las razas Y, al día de hoy La gente quiere prohibir la raza por su relación a las peleas de perros No por la gente que los utiliza en obediencia No por la gente que los utiliza como perros de terapia No por la gente que los utiliza como perros de guardia y protección Cuando se hace de manera correcta Sino por la gente que los usa en peleas Métanselo en sus cabecitas No hay ninguna otra razón No hay ninguna otra razón por la cual la gente quiera deshacerse de la raza Es por las peleas Lo siento Ahora, en cuanto al tema principal Hay una tendencia Muy marcada en los últimos años A hacer las cosas Pet friendly Entre unas comillas enormes Ya que realmente se hacen pet friendly Para perros pequeños Esto ha ocurrido en restaurantes Esto ha ocurrido con líneas aéreas Esto ha ocurrido con cines Y aparentemente es lo que está pasando aquí ¿Cuál es el problema? El problema aquí es que Si el día de mañana una cadena de cines Me parece que fue Cinépolis o Cinemex No recuerdo Quiere permitir la entrada de perros pequeños A sus salas de cine Ellos están en su derecho de hacerlo Porque son una empresa privada Porque si a mi me molesta que Cinépolis Permita perros Pero solo perros pequeños Yo me puedo ir a otra cadena De cines O puedo no ir al cine Aquí no pasa eso Señora Irma Usted no es una entidad privada Usted está a cargo de una oficina de gobierno Y su deber Es habilitar espacios Para toda la gente de Nuevo Laredo Ya que de todos los impuestos De la gente de la gente de Nuevo Laredo Se paga su salario Y el dinero que uso para rehabilitar ese parque Es dinero de toda la gente de Nuevo Laredo En ningún momento En ningún momento hubo una campaña por parte del gobierno De a partir de hoy y por dos o tres meses Los dueños de razas pequeñas van a pagar un impuesto especial Para que les hagamos un parque Eso no ocurrió Lo que ocurrió es que de los impuestos Del dinero que el estado le da a usted Usted tomó ese dinero Y rehabilitó un parque Pero ese parque debe de ser apto Para la utilización De todos aquellos que puedan usarlo Usted no puede venir a decir Ni que no pueden entrar pitbulls Ni que no pueden entrar razas grandes Si ellos también pagaron ese parque Vuelvo a lo mismo Si un restaurante solo quiere dejar entrar perros pequeños Están en su derecho Porque son una entidad privada Porque es su dinero Y lo hacen para captar una cierta clientela Si descubren al final Que esa estrategia marketing no les sirve La cambiarán Y si a nosotros no nos gusta Podemos irnos a otro lado En su caso No podemos optar por otra oficina de recursos públicos primarios Así que su obligación Es hacer el parque para perros Para todos los dueños de perros Nadie va a ser tan imbécil De ir y meter a su perro agresivo Andale, andale Ve a atacar perros Andale, andale Ataca perros Ataca, ataca Nadie va a ser tan tonto de hacer algo así En todo lugar donde llega a haber perros sueltos para jugar O en casi todos La propia gente tiene la conciencia de no meter perros Que saben que pueden atacar a otros ¿Suele haber problemas? Sí Y puede haber problemas con perros grandes Y puede haber problemas con perros chicos Simplemente Esta semana una amiga tuvo que terminar en el hospital Por el ataque de un schnauzer Y bueno Aún si usted, señora mía Quisiera hacer este parque exclusivo Para perros de razas pequeñas Híjole Ok, este es el parque O la foto que todo el mundo está mostrando del parque Pues la pasarela está bien Las cajitas están bien Pero esta A Que teóricamente es como un obstáculo de agility Quiero verla un poco en proporción O sea Dense cuenta de que llega prácticamente a la altura de la sombrilla De la banca de aquí Y vean la inclinación Que perro pequeño puede saltar eso Y claro por acá no La alberquita Porque bueno A los dueños de perros pequeños Que no les gusta que sus perros se junten con perros grandes Les fascina que sus perros estén con las patas lodosas En conclusión señora Irma Richard Está usted planeando pésimamente este parque Y no No tiene ningún derecho a prohibirle la entrada A los dueños de perros no pequeños ¿A usted le gustan los perros pequeños? Perfecto En su vida privada Fuera de sus horarios de oficina Usted tenga todos los perros pequeños que quiera Vaya a todas las cafeterías Que ofrezcan servicios de perros pequeños que quiera Pero en su trabajo En una dependencia de gobierno Su obligación es que sus acciones Vayan enfocadas al grueso de la población Y si va a ser un parque para perros Necesita ser un parque para todos los perros No para los que le gustan Y bueno señores Así concluimos el día de hoy En la descripción no solo se encontrarán Con los artículos que utilicé para crear este video Sino con la página de servicios públicos primarios De nuevo Laredo Por si los dueños de pitbulls y razas grandes En general quieren llamarle y decirle O me dejas entrar con mi perro O me regresas mi dinero Y por lo demás gente Muchísimas gracias por habernos visto Pero en especial Muchísimas gracias a Diego Sánchez Por compartir nuestro video pasado Y sin más por el momento señores Me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!